Gracias, Presidenta. Ayer en la Suprema Corte se dio la votación que invalidó este acuerdo del 21 que blindaba las obras. Se hizo en términos generales, incluso más allá del ámbito de transparencia. ¿Qué implicaciones tiene si se corre el riesgo de que estas decisiones judiciales pudieran frenar algunas de sus obras, como el Tren Maya, si se corre ese riesgo o no? O si esto queda anulado ya con el nuevo decreto de hace unos días. Sí, nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Lismo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora están al servicio de manera descarada. Están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría. Ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso. Nada, no les importa. Es como vivir en otro mundo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Entonces, ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Esto que hablábamos ayer de cómo existe una asociación de abogados que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia y sobre todo que pertenece al Supremo Poder Conservador Cosío Cosío Ya hasta se me olvidan los nombres pero los tengo que repetir Otro abogado Otro abogado Carbonell Miguel Carbonell Otro abogado el que da más la cara Que fue de la asociación de Claudio Bueno, todos ellos ¿Cómo? Así se llama La asociación Litigio Estratégico Y ahí está también Gerardo Carrasco Esa aparece en todas las demandas de de amparo y Gómez y Gómez Món el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón que es de los abogados más ricos de México y del mundo porque es una eminencia en el manejo de influencias trabajan juntos son del mismo equipo no sé quién tenga más dinero pero sí su especialidad es el tráfico de inflexes y esto este es para también aclarar de que no es que sean buenos abogados hay abogados brillantes muy buenos abogados pero íntegros y sin agarraderas además que les molesta ese influyentismo de estar este haciendo antesala en las oficinas de los ministros y desayunando y comiendo cenando con diputados y dirigentes de partidos y desde luego con ministros y con los abogados de las grandes corporaciones económicas financieras y si se puede hasta con los jefes de las corporaciones esa es la labor tienen a sus ayudantes que son los que hacen el trabajo legal pero lo esencial en su labor son las relaciones públicas el llamado lobby entonces este grupo influye mucho en la corte y los que están en la corte pues también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público entonces no hay problema lo deben decirle a la gente por eso afortunadamente no hay